Tu eres un chico que comas ruido tocas en la calle Hombre tu seras tu cara de barro Sufriendo estas por todos lados tu la tapatea ¡Vamos a roquearte! ¡Vamos a roquearte! Tu eres un joven, un hombre, tu no gritas en la calle El mundo tomaras tu cara de sangre Sufriendo estas por todos lados tu bandera a gritar ¡Vamos a roquearte! ¡Cantemos! ¡Vamos a roquearte! Tu eres un viejo, un pobre, estás suplicando Conseguirás la paz, tu cara de barro Sufriendo estas, alguien te va a poner de nuevo en tu lugar ¡Vamos a roquearte! ¡Cantemos! ¡Vamos a roquearte! ¡Todos juntos! ¡Vamos a roquearte! ¡Vamos a roquearte! ¡Vamos a roquearte! ¡Bien! ¡Vamos a roquearte! ¡Vamos a roquearte! ¡Vamos a roquearte! Gracias.